Si descansan las costillas mientras el palo va y viene y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña el que ha sido marinero cuando ve la mar suspira y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila Abre brecha compañero que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada Abre brecha compañero que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada